Buenos días, muy bien, gracias a Dios, aparte con este día maravilloso que tenemos, digo, no se puede estar mal, aunque una vez me dijeron, y esto ya se lo comenté, si estuviera nublado y lluvioso y con tormenta, es razón para estar mal. Y uno, fíjense el estado de ánimo, depende también a veces en muchos por el tiempo. Este es un día espléndido, disfrutémoslo, y así estuviera lloviendo, también disfrutémoslo y tratemos de generar nuevas actividades. Bien, ¿qué tenemos para esta semana? Recuerden que como todos los viernes, este viernes se realiza el Viacrucis en la plaza de Nuestra Señora del Rosario, calle Leritier, yo creo que 700, 800 aproximadamente. Ustedes vayan caminando por calle Leritier a las 21 horas y se van a encontrar con la placita de Nuestra Señora del Rosario y ahí se reza el santo Viacrucis como todos los viernes. Y vayan preparándose el viernes que viene en la plazoleta, en la plaza de Madre Teresa de Calcuta. Es decir, acá este fin de semana, para no mezclar, este viernes Nuestra Señora del Rosario. El día sábado, recuerden que los horarios de misa, los nuevos horarios de misa, son sábado 18 horas San Carlos Norte, 19 y 30 parroquia de San Carlos Centro y 19 y 30 también en Gessler. El día domingo, 8 y 30 parroquia, 10 horas San Carlos Sur, 10 y 30 Estación Matilde, 18 y 30 San José Obrero y 19 y 30 parroquia. El día lunes es un día muy especial, es el día de la Anunciación, el día en que el ángel le anuncia a María que va a ser la madre del Salvador y en que María le dice sí y al decirle que sí, el Salvador ya está presente junto con todos nosotros. Y el que, ella dio a luz. Y una cosa también curiosa, este día, hace unos cuantos años atrás, en uno de estos congresos internacionales, el doctor Carlos Saúl Menem decreta por ley este día a día del niño por nacer, para rescatar la importancia de la vida en gestación. La vida que comienza con la gestación y que termina con la muerte natural. Y por eso debemos cuidarla. Cuidamos la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Por lo tanto, este lunes 25, a las 20 horas, va a ser la misa, pidiendo especialmente por todas las embarazadas, todas las mujeres embarazadas, y va a haber bendición de embarazadas y va a haber bendición de niños también. Porque queremos a toda costa reflotar esto que no sé por qué motivo a veces perdemos, que es la inocencia, la simplicidad de vida, la capacidad de perdón, y sobre todo, en este tiempo de cuaresma que es tan bello, que nos permite reconciliarnos los unos con los otros. Por lo tanto, recuerden, el lunes 25, a las 20 horas, la misa va a ser pidiendo especialmente por la vida, desde la concepción hasta su muerte natural, con bendición de embarazadas, la oración especial por aquellas familias que buscan el niño y por alguna razón no llegan, y bendición de los niños presentes. Están todos invitados. Lunes 25, a las 20 horas. Y el resto de la semana, como siempre. Bueno, Padre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga, la Virgen los proteja, y los tenga sanitos y buenos.